Concentrado en el éxito ¿Qué es el éxito? Para uno significa una cosa, y para otro puede significar algo muy diferente. Algunos desean felicidad y amor por encima de todas las cosas, y si lo consiguen, se podrían considerar exitosos en el más alto grado. Aunque sus circunstancias sigan siendo humildes y comparativamente pobres. Algunos desean fama y distinción en la ciencia. Su anhelo es inventar, descubrir o investigar, hacer algo que nunca antes se haya hecho. La única recompensa que buscan es la alegría del logro. Otros desean ser grandiosos en la música, la pintura, la escultura, Otros buscan ser líderes en su profesión elegida de medicina, derecho, oratoria o política. Algunos tienen el anhelo de servir a su generación, de dar y pasar su tiempo al servicio de la humanidad. Algunos buscan logros mentales y otros logros espirituales. Algunos estarán perfectamente satisfechos si pudieran obtener una salud perfecta. La forma inferior de éxito es la adquisición de riqueza, la creación de grandes empresas o la obtención de un gran ingreso. Si bien este objetivo no es tan elevado como los anteriores, aún así no es un anhelo indigno. Y si se mantiene dentro de los límites, resultará en un beneficio para la comunidad y para el individuo. Sea cual sea tu anhelo, síguelo. Lo que sea que te guste, lo que sea que tengas un ferviente deseo de cumplir, síguelo y lucha por conseguirlo. Ahora, es inútil intentar y tener éxito si eres una clavija cuadrada en un agujero redondo. Antes de que puedas hacer de tu vida un éxito completo y abundante, debes encontrar tu nicho y llenarlo. En algún lugar del mundo hay un trabajo para ti. Un trabajo que nadie más que tú puede hacer tan bien y que nadie más puede hacerlo de la misma manera que tú lo haces. Hay muchas ilustraciones que se podrían presentar en apoyo de esto. Personas que hicieron todo tipo de cosas y fracasaron en todo, hasta que por fin encontraron algo que podían hacer un poco mejor que los demás y que les trajo un éxito asombroso. Si tienes una ambición, síguela, búscala, concentra todas tus energías en ella. Pone y enfoca todas las facultades de tu mente hacia su realización. Nunca se han hecho fortunas ni se han alcanzado altos ideales por medio de un esfuerzo displicente o a medias. Golpea el clavo de la ambición con todas tus fuerzas y tu poder. No lo golpees como si fuera una tachuela. Esfuérzate valientemente, confiando en el poder que está dentro de ti y tarde o temprano un grandioso éxito será tuyo. Si aún no has encontrado tu nicho, búscalo, porque busca y hallarás es verdad en el mundo mental como en lo espiritual. Busca y sigue buscando y la iluminación interior te mostrará la senda y te abrirá el camino. No obstante, mientras buscas tu nicho, no descuides tu negocio, profesión o tu trabajo actual. Algunos han sido lo suficientemente necios como para lanzar su vocación actual antes de buscar una nueva. No hace falta decir que este no es el curso que recomiendan estas lecciones. Debe ser como Tom Barron, el criador de aves de corral. Hubo un tiempo que era un pobre zapatero. Él tenía algunas gallinas por pasatiempo y algunas ganancias. Él desarrolló una gran afición y genio para criar gallinas, pero se mantuvo firme en su lugar. Sin embargo, llegó un día en que su criadero de aves se volvió tan lucrativo que después de una larga reflexión con su esposa, él decidió dejar a un lado el arreglo de zapatos y dedicar todo su tiempo a las aves de corral. Ahora, todo el mundo conoce a Tom Barron, el mayor experto en el negocio, el criador de gallinas ponedoras más exitoso y el hombre más rico que haya ganado dinero con las aves de corral. Combina la precaución con tu ambición. No seas testarudo. Sé una mezcla de tremenda energía, intensa ambición y sana precaución y moderación. La salida de las condiciones indeseables, el camino por el cual encontrarás tu nicho en la vida, donde tu trabajo será una alegría superior y perdurable, es cumplir tu deber en tu actual esfera y escuchar y obedecer la voz interior de la sabiduría. Si eludes el deber y la responsabilidad para seguir adelante, te derrotarás a ti mismo y maldecirás tu vida. Por otro lado, si cumples con tu deber, aunque sea desagradable, y asumes con alegría tus responsabilidades, sin importar cuán pesadas sean, afirmando el éxito, visualizando mejores condiciones, escuchando la voz interior de la sabiduría, encontrarás que tarde o temprano el camino se abrirá ante ti de una manera maravillosa y entrarás en una vida de gran alegría y utilidad. La vida externa debe ajustarse a la vida interna. Tarde o temprano el cambio debe producirse, pero solo si estás calmado, tranquilo y sereno. En tu deseo por encontrar una salida a las condiciones indeseables, no te sientas tentado a tomar ningún atajo. Déjate guiar solo por la voz interior de la intuición. No importa lo ansioso que estés por cambiar tus condiciones, no seas persuadido de hacer nada que no soporte el más estricto examen a la luz de tu más alto concepto de la verdad. Por lo tanto, toma estos nuncas como señales y signos para advertirte de los llamados atajos que solo llevan al desastre y al fracaso. Nunca hagas mal a nadie. Nunca traiciones la confianza. Nunca dejes de cumplir tu palabra. Nunca hagas nada egoísta. Nunca anules un acuerdo. Nunca eludas tus responsabilidades. Nunca hagas nada que parezca malo a la luz de tu mundo mental perfecto. Finalmente, vive tu vida según un principio, el principio de la verdad, la justicia y el amor. En la elección de tu ambición, aunque más a menudo, por supuesto, la ambición te elige a ti, de cualquier manera, examínala cuidadosamente y observa hacia dónde te dirige. Incluso, si la ambición te elige a ti, aún tienes el poder de ejercer restricción y modificarla de acuerdo con la razón. Hazte la pregunta, ¿estoy preparado para pagar el precio del éxito? Si lo que buscas es dinero y éxito comercial, ¿estás preparado para pagar el precio? Recuerda que las personas de este tipo viven días laboriosos. Nunca pueden escapar de su negocio. Muchos tienen teléfonos al lado de su cama. Otros tienen un dormitorio y un baño en su oficina. De esta forma, en momentos de estrés, no necesitan ir a su casa, sino que pueden trabajar 20 e incluso 22 horas al día. A menos que estén dotados de una estructura de hierro, tales individuos se convierten en un manojo de nervios y la mayoría de ellos no disfrutan la vida fuera de su negocio. Su riqueza no les sirve de nada. Para poder cumplir, tienen que vivir de esa manera. Y, en lo que respecta al trabajo y la recreación, un obrero o un convicto tienen un tiempo más fácil y agradable en comparación. Su única alegría es la alegría del logro, el resplandor de la satisfacción de haber logrado. ¿Estás preparado para pagar el precio que exige tal éxito? Si es así, sigue adelante. Y si realmente crees que puedes tener éxito y has desarrollado tus poderes mentales y tu carácter siguiendo las líneas establecidas en estas lecciones, entonces, debes tener éxito. No obstante, no me culpes si encuentras que la riqueza y el éxito de este tipo son una carga. La única satisfacción que se puede obtener es la satisfacción de haber creado un gran negocio. Hablo por experiencia. Yo fui en busca de este tipo de éxito y en tres años, de la nada, creé una de las empresas más grandes de su tipo en Estados Unidos. No obstante, cuando vivía en una casa muy pequeña y tenía que economizar un diminuto ingreso, yo era muy feliz. Pero cuando me hice rico, cuando me convertí en el dueño de una gran empresa y podía tener uno o dos automóviles y muchas otras cosas, ciertamente, no era tan feliz. Hubiera sido más feliz si hubiera modificado mi ambición y me hubiera conformado con un negocio más pequeño, con un ingreso menos abundante y, en consecuencia, hubiera tenido más tiempo libre y oportunidad de superación personal. A todos los que están comenzando el camino hacia el éxito, les ofrezco este consejo. Piensa bien antes de comenzar, porque una vez que has comenzado, no puedes dar marcha atrás. Incluso, si después de un tiempo descubres que has cometido un error, debes continuar. Cortar y cambiar tu imagen mental es cortejar el desastre y traer confusión a tu vida. Una vez que hayas puesto tu mano en el arado, nunca debes mirar hacia atrás. Por lo tanto, antes de comenzar, asegúrate de comenzar en el camino correcto. Después de todo, la satisfacción de una gran ambición no es lo mejor en la vida. Si sacrificas parte de tu ambición y vives una vida más normal y más equilibrada, tu vida, en el sentido más amplio, será más exitosa que si sacrificas todo para lograr tus deseos. Uno puede volverse millonario y ser un alma pobre y marchita en otros aspectos. Es mucho mejor, y hablo por experiencia, apuntar a un ideal más amplio, aspirar a la prosperidad en lugar de una gran riqueza, desear salud, felicidad y paz mental en lugar de sacrificar estas cosas en el altar de la ambición. Mucho mejor es desarrollar el carácter que un gran negocio, desarrollar una visión de las bellezas de la naturaleza que poseer un millón de dólares. Es mucho mejor disfrutar de buena salud, un sueño reparador y un apetito espléndido que poseer un reino y al mismo tiempo sufrir de los nervios y dispepsia. De cualquier forma, cualquiera que sea tu ambición, una vez que hayas comenzado, apégate a ella, no cambies hasta que logres tu objetivo. Si eliges la riqueza, continúa buscándola. Si es la grandeza, concentra todos tus poderes en ganarla. afirma su logro. Visualízate habiendo logrado el objetivo de tus esfuerzos. Si lo haces, el éxito será tuyo. Cambiar acerca de ello es fatal. El éxito es en gran medida una cuestión de concentración. Es igualmente dependiente del poder de permanencia. Habiéndote asentado en tu ambición, concéntrate en ello. No dejes que nada te desvíe. Habiendo trazado tu camino, síguelo. No importa qué oposición o dificultad puedas encontrar, sigue recto. Recuerda que el pensamiento es el poder más maravilloso y poderoso del universo y que puedes controlar tu pensamiento. En consecuencia, controlando tu pensamiento, tienes perfecto dominio sobre la fuerza más potente de la que tenemos conocimiento. Por lo tanto, al tener perfecto dominio sobre estas potentes fuerzas, tienes control sobre tu vida y tus circunstancias. Y no hay nada que pueda impedir tu éxito final, excepto tu propia falta de fe y poder de permanencia. Tu mente en realidad tiene poder creativo, no en un sentido figurado, sino en realidad. Todo lo que ves con tus ojos físicos es materia vibrando a diferentes velocidades. La materia que puedes ver de esta manera es materia gruesa. Con los ojos de tu mente puedes ver otra materia de una naturaleza más fina. Con tu mente puedes moldear esta materia más fina en cualquier patrón que desees. Lo que creas en tu mente de esta manera, en otras palabras, lo que visualizas, si se mantiene persistentemente, formará la matriz a partir de la cual se manifestará en tu vida exterior. Las partículas más gruesas de la vida externa son modeladas de acuerdo con el patrón formado en la materia más fina de la mente. Es por eso que estas lecciones te han enseñado persistentemente a enfocar tu mente en una cierta actitud de pensamiento y visualizar todo lo que deseas lograr. Mediante el uso de afirmaciones, que es el control del pensamiento en su forma más práctica, has aprendido a hacer el más poderoso uso de los más grandiosos de todos los poderes, que es el pensamiento. Mediante la visualización pones en operación un poder conocido por los antiguos ocultistas, pero retenido de la multitud hasta ahora. Es el pensamiento materializado en la fina materia de la mente. Por lo tanto, cuanto más real, clara y definida sea tu imagen mental, mayores serán tus poderes de concentración. El poder de concentración se puede desarrollar y se desarrolla a medida que crece tu poder de visualización. El valor de la concentración en los negocios en el estudio, de hecho, en cualquier esfuerzo por lograr y conseguir, es demasiado conocido como para necesitar algún comentario. Cuando te enfrentas a una tarea difícil, así que vayas sin titubeos directamente al corazón del asunto, sin fatiga ni cansancio cerebral. Los mejores abogados y juristas, los mejores científicos e investigadores, los individuos de negocios más exitosos son aquellos con los mayores poderes de concentración. Algunos poseen este poder naturalmente, otros pueden adquirirlo, por lo que sé, este curso de lecciones hace un serio intento por enseñar este poder. Mediante los métodos que se enseñan en este curso, mediante el uso constante de las afirmaciones y perseverando en las lecciones de visualización, puedes desarrollar el poder de concentración a un grado casi desconocido en occidente, que se aproxima un poco a los poderes de ciertos adeptos orientales quienes han tomado el estudio de los siglos en la concentración y el control de la mente. El escritor puede concentrar toda su mente y pensamiento en la punta de un lápiz por unos minutos a la vez. Inténtalo y observa lo pronto que se desvía tu atención, cómo tu mente divaga sobre la punta del lápiz pero nunca en él. Piensas en otras cosas tales como la concentración, la determinación de no pensar en nada más que la punta. La mente divaga en cientos de cosas y tiene que ser devuelta una y otra vez por un esfuerzo de la voluntad. Finalmente te das por vencido y reconoces que es algo muy difícil de hacer. Cuando puedes concentrar toda tu mente y pensamiento en la punta de una aguja por un minuto, podrás lograr cualquier cosa a la que le prestes atención. tendrás el poder de abordar un tema, examinarlo, decidir sobre él y luego descartar completamente el asunto de tu mente. ¿Puedes estimar este poder en su apropiado valor? En lugar de permanecer despierto toda la noche preocupado por un problema de trabajo, lo descartas de tu mente y tienes una buena noche de descanso y te levantas por la mañana con energía y fuerzas frescas y con tu problema ya resuelto. Todos tus poderes de concentración deben enfocarse en el logro de tu ambición. Una imagen clara y definida de lo que pretendes lograr debe mantenerse siempre en la mente y nunca cambiarse hasta que se logre el objetivo apuntado. Visualiza y afirma el éxito negando el mal y el fracaso constantemente y con perseverancia. Este es el camino hacia el éxito. Recuerda que el éxito no solo es una cuestión de concentración, también considera el poder de permanencia. ¿Cuántas prometedoras carreras se han arruinado por la falta de perseverancia y persistencia? en los negocios y en otros ámbitos competitivos de la vida, con frecuencia el que resiste más es quien gana. Los brillantes, los inteligentes, los que tienen todas las ventajas, se retiran por el camino y dejan el campo despejado para el laborioso y perseverante. Entonces, siempre mantén en tu mente el pensamiento Yo soy el éxito. Deja que coloree todas tus acciones e inspire todos tus esfuerzos. Mantén la imagen perfecta de tu éxito como una imagen clara en tu mente. Persevera y aguanta y no te canses de hacerlo bien. Entonces, lo que sea lo que aspires lo lograrás. Ten la seguridad de esto. Nuevamente, hablo por experiencia. No solo se logrará tu visión del éxito, sino que superará tus más grandes sueños. Sigue adelante. Tu éxito final es tan certero como la salida y la puesta del sol, tan seguro como las mareas del eterno mar. De ahora en adelante, realiza tus propias negaciones y afirmaciones y utilízalas cuando surjan dificultades. No intentes hacer nada sin consultar a tu ser interior y así pones en acción tus poderes internos. Si te sientes triste, afirma que eres radiante y alegre. Entonces, tu tristeza será ahuyentada como niebla ante el sol de la mañana. Si te sientes cansado, afirma que estás fresco y vigoroso y libre de fatiga. Luego, actúa en consecuencia y encontrarás que tu letargo se ha ido volando lejos. Si te sientes agobiado, elévate mentalmente por encima de las cosas insignificantes de la vida y te encontrarás habitando en un plano donde la preocupación y la inquietud no pueden existir. Si necesitas orientación frente a una dificultad, cuando la mente finita de los sentidos está confusa y al límite de sus recursos, entonces anda a tu interior y recibe sabiduría y guía del gran interior. Saca de tu mente el asunto que te preocupa y descarta todos los pensamientos que surjan hasta que por fin la mente esté completamente libre de pensamientos, hasta que esté completamente en blanco. Cuando hayas hecho esto, te habrás separado completamente del mundo y de la vida de los sentidos y estarás en contacto con la mente infinita del universo. Entonces vendrá la respuesta en la pequeña y silenciosa voz que está en cada persona si sólo ellos lo supieran y la escucharan. Cualquiera que sea la respuesta actúa en base a ella porque es la sabiduría más divina. Otro método es elevarse mentalmente por encima de la inquietud y la agitación de la vida y negar el mal y afirmar el bien infinito hasta que obtengas un claro concepto de tu perfecto mundo de la mente. La preocupación o la confusión te seguirán incluso allí, pero cuando lo hagan niega su existencia y afirma la paz perfecta, la sabiduría perfecta, el conocimiento perfecto, la comprensión perfecta. Afirma que el ser humano es una criatura mental perfecta, uno con la mente infinita y por lo tanto, en su ser superior nunca puede confundirse o preocuparse por las cosas triviales de la vida material. Una y otra vez vendrá la preocupación, pero si cada vez la niegas y afirmas tu ser superior perfecto, el poseedor de toda la sabiduría, el conocimiento y la comprensión, el pensamiento se debilitará cada vez más hasta que se elimine por completo. Ahora contempla las maravillas y los encantos del perfecto mundo de la mente por un momento. Después de eso, vuelve inmediatamente y ocupa la mente con algún otro asunto. La respuesta vendrá, el problema se resolverá y el camino se abrirá ante ti de una manera maravillosa. Otra forma es la siguiente, justo cuando te vayas a dormir, después de vencer el pensamiento de preocupación y de elevarte por encima de él en tu perfecto mundo de la mente, simplemente mantén el problema en tu mente de manera expectante, creyendo y afirmando que en la mañana el problema será resuelto. Cuando llegue la mañana, al despertar encontrarás la solución de tu problema o te llegará cuando te levantes. No importa qué método uses, asegúrate de actuar sobre esta voz de la intuición porque es la sabiduría más divina. Cuando regreses al ajetreo de la vida, quizá la respuesta te parezca absurda, irracional o poco factible. No te dejes engañar, actúa solo sobre el mensaje que viene del silencio. Haz esto y descubrirás que has escuchado la voz de la más alta sabiduría. Para un ejercicio de visualización, imagina que has recibido una importante carta del extranjero. Traza su viaje de regreso al principio. Primero, el cartero, la oficina de clasificación local, el tren del correo, la oficina general de correos de la gran ciudad, el tren del correo desde la costa, el barco de vapor que transporta el correo, el viaje a través de los mares, el viaje desde el puerto extranjero, en tren hasta la casa de tu amigo. Luego, observa a tu amigo sellando la carta, luego, míralo escribirla. Ahora mira en la mente de tu amigo y observa el pensamiento que inspiró la carta. Anexo de la lección. Todo lo bueno que existe en los sistemas de entrenamiento de la memoria se puede resumir en unas pocas palabras. La razón por la cual a algunas personas les cuesta recordar es porque no prestan suficiente atención. Si estuvieras haciendo grabaciones fonográficas, tendrías que organizar las cosas de modo que se hiciera una impresión profunda y nítida en la cera. Si solo se hiciera una leve impresión, entonces solo se podría reproducir una débil mezcla de sonidos. Lo mismo ocurre con la mente. Si no observas y no prestas atención, entonces los hechos, sucesos, órdenes que deben recordarse solo se imprimen de forma débil en la mente con la desafortunada consecuencia de que se olvidan muchos puntos y detalles importantes. Para mentalmente impresionar lo que debes recordar, lo mejor que puedes hacer es observar y prestar atención. Para una persona, un cuchillo de cocina sobre una mesa sería un cuchillo y nada más. Si se le pide una descripción, podría decir si era un cuchillo de la cena o un cuchillo de queso, pero eso sería todo. Ahora, una persona más observadora sería capaz de decirnos que el cuchillo fue fabricado en Sheffield y darnos el nombre del fabricante, que la hoja era de acero inoxidable, que el mango era de marfil real y que la etiqueta del cuchillo estaba directamente al otro extremo del mango. Una prímula para uno puede ser una simple flor amarilla, para otro es un universo de belleza y encanto. Un poste telegráfico para uno es solo un poste telegráfico, para otro es viejo o nuevo, lleva tantos cables, tiene una grieta en un lado, tiene un cierto número grabado y muestra signos de haber sido recientemente trepado por un trabajador. Dos personas pueden ser tan parecidas que con frecuencia son confundidas una con la otra. Sin embargo, si las examinas detenidamente, verás tantos puntos de diferencia que te preguntarás cómo pudiste pensar que eran iguales. Sus dientes son diferentes, sus orejas son muy diferentes, los ojos de una están mucho más separados. Las manos también muestran diferencias, las uñas tienen una forma diferente y en muchos otros puntos se pueden encontrar marcadas diferencias. Con el fin de mejorar la memoria, uno debe aprender a observar, a prestar más atención, a examinar más minuciosamente y a imprimir conscientemente los asuntos que uno desea recordar en la mente. Visualizar lo que deseas recordar es imprimirlo en tu mente para siempre. siempre. No solo debes aprender a notar más, a prestar más atención, a observar más detalladamente, sino que además debes memorizar algo durante el día y justo cuando te estés quedando dormido por la noche, recuerda lo que aprendiste y después de repetirlo, dile a tu mente subliminal que nunca lo olvidarás y nunca lo harás. Esta es la forma natural directa de recordar y es mucho mejor que cualquier método que emplee la ley de asociación. Si sigues estas instrucciones, al aumentar la cantidad memorizada cada día, desarrollarás una memoria por encima del promedio. Busca dentro el poder. El ser humano tiene en su mente subliminal facultades trascendentales, pero para la mayoría estas son inadvertidas y medio ocultas. A ti se te ha dado el conocimiento que te ha puesto en contacto con el gran interior. Esta es la llave de toda sabiduría, conocimiento, verdad, comprensión, logro y poder. Abre para ti la casa del tesoro del universo. Abre para ti la sabiduría de las edades. Te conecta con la casa del poder del infinito. Si estás confuso, mira hacia adentro, y la luz y la guía vendrán, porque tú eres uno con la gran mente universal y formas parte de ella. ¿Tienes una gran tarea por realizar? Busca en tu interior y encontrarás toda la fuerza, energía, perseverancia y capacidad que necesitas. no importa cuál sea tu necesidad, encontrarás dentro de ti todas las cualidades necesarias para tu éxito. Mira hacia arriba. Dos hombres miraban a través de los barrotes de la prisión. Uno miraba el barro, el otro las estrellas. Desgraciadamente, la mayoría de las personas solo miran el barro, mientras que, si miraran hacia arriba, podrían ver las estrellas. Mi objetivo es hacer que mires hacia arriba y que sigas mirando hacia arriba. Ahora, deja que mis palabras finales sean Mira hacia arriba. Mantén siempre ante ti una visión de infinita perfección y en el resplandor de esa visión encontrarás salud, felicidad, éxito verdadero y satisfacción duradera. Con para tu continuo desarrollo y la mayor realización del poder que está dentro de ti. Meditación Yo soy el éxito. Por la vigilancia constante y permanente, mediante negaciones, yo elimino todo pensamiento de miedo, fracaso, pobreza y carencia, y lo sustituyo por afirmaciones de éxito, prosperidad y logros. Yo solo pienso en cosas positivas, estados y emociones positivas y nunca negativas. Mi mente está siendo constantemente elevada a un reino superior donde recibo inspiración y fuerza. Mi mente interior es una con la mente universal, por lo tanto, yo recurro a la inagotable fuerza, energía y sabiduría del infinito. Al pensar pensamientos positivos y meditar en estados positivos, atraigo hacia mí corrientes de pensamientos y emociones de un carácter similar que me fortalecen y me ayudan. Yo me convierto en la semejanza de aquello en lo que medito. Yo me vuelvo más positivo, me convierto en un imán y atraigo hacia mí todo lo que necesito. Las dificultades se suavizan, las personas y las oportunidades vienen a mí inesperadamente, el camino queda claro ante mí y todas las cosas trabajan para mi bien. Mis servicios al mundo se vuelven cada vez más valiosos. yo obtengo una visión más grande y profunda de mi trabajo. Estoy inspirado de tal manera que puedo hacer más y mejor trabajo que nunca. Yo puedo ver en los ojos de mi mente todas las cosas deseables viniendo a mí. Todos me buscan en lugar de yo buscarlos. Amigos, riqueza, posición, poder, todos vienen a mí. Yo soy un imán. Yo soy el éxito.